Nuestra fiesta por tradición, nuestra fiesta por tradición La feria de todo santo, la fiesta por tradición, es la feria del estado y su gente es lo mejor Con Lima es tu casa, te invitamos a pasar, trae a toda la familia, todos se divertirán Nuestra gente es amable, llena de hospitalidad, la alegría es nuestra esencia, te invitamos a gozar Esta es una feria grande, solo déjate llevar, el palenque, la comida, el rodeo y mucho más, mucho más Ven, trae a toda tu familia, vive la pasión Colima, suelta toda esa alegría Ven, aquí eres el invitado, es la feria de Colima, la fiesta por tradición La feria de todos santos es de Comala Villa de Álvarez Ixtlahuacán Minatitlán Armería Tecomán Colima Coquimatlán Cuauhtémoc Manzanillo La feria de todo santo, la fiesta por tradición, es la feria del estado y su gente es lo mejor Colima es tu casa, te invitamos a pasar, trae a toda la familia, todos se divertirán Nuestra gente es amable, llena de hospitalidad, la alegría es nuestra esencia, te invitamos a gozar Esta es una feria de todo santo, el palenque, el rodeo y mucho más, mucho más Ven, trae a toda tu familia, vive la pasión Colima, suelta toda esa alegría Ven, aquí eres el invitado, es la feria de Colima, la fiesta por tradición Ven, trae a toda tu familia, vive la pasión Colima, suelta toda esa alegría Ven, aquí eres el invitado, es la feria de Colima, la fiesta por tradición Feria de todos santos, nuestra fiesta por tradición